¿Qué es la salud mental? En donde podemos detectar de manera oportuna, por ejemplo, cuando baja el desempeño, cuando el trabajador empieza a desmotivarse o bien cuando existen conflictos de trabajo, mayor ausentismo, presentismo, incrementa la rotación, los accidentes laborales, inclusive cuando el trato hacia los clientes empieza a ser una forma deshumanizada. Es importante conocer que hay organizaciones que ya están aplicando diferentes políticas que promueven la calidad de vida, el balance y un entorno saludable. Sin embargo, aún ese número no es suficiente y cada vez más y más empresas se tienen que sumar a trabajar en esa materia de capacitación para sensibilizar a su personal, que conozca, que identifique, que hay diferentes trastornos mentales que se pueden presentar inclusive en ámbitos laborales. Por ejemplo, aquí en la UNAM tenemos atención psicológica especializada. Si ustedes se meten a la página de la Facultad de Psicología encontrarán los datos. O bien pueden también llamar al 911 mexicano donde les darán la atención.